Jóvenes y estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy nos toca desarrollar el curso de álgebra. El tema es leyes de exponentes. Muy bien, en esta sesión entonces nos vamos a buscar a presentar estos dos conceptos de potenciación y erradicación. En base a las propiedades y algunas definiciones, pasaremos luego a resolver los ejercicios aplicativos. Empecemos entonces con la potencia de exponente entero. Entero puede ser positivo o también puede ser negativo. Potenciación. Aquí vemos el ejemplo. Por ejemplo, dice a la n es igual a p, donde a representa la base, n es el exponente y p la potencia. Además, a, p y n pertenecen al conjunto de los números reales. Pero, ¿qué cosa es la potenciación? Ahí nos señala. Dice, es una operación matemática que consiste en hallar una expresión llamada potencia, multiplicando un factor denominado base, tantas veces como lo indica un elemento llamado exponente. Pasamos entonces a ver estos conceptos, pero ya en forma de ejercicio. El exponente natural se tiene a la n igual a a, si n es igual a 1. Si n es igual a 1, tendríamos a la 1, lógicamente que le da a. O, a a la n es igual a a por a por a. ¿Cuántas veces? N veces. Si n es mayor o igual que 2. Entonces, aquí, en el siguiente ejemplo vemos, ¿no? 2 a la quinta. ¿N es igual a 1 o n es mayor que 2? En este caso, n es mayor que 2. ¿Cuántas veces debe repetirse el producto de 2? 1, 2, 3, 4, 5 veces. 5 veces. Multiplicando, teníamos 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, 32. ¿Cierto? Ahora pasemos al exponente 0. A elevado a 0, ¿qué nos da? Es igual a 1. ¿Cierto? Para todo A que pertenece a R. Menos el conjunto 0. Ya sabemos nosotros, ¿no? Que toda base arreglada con el exponente 0, siempre va a ser igual a 1. 2. Exponente negativo. Es decir, se tiene a la menos 1, que es igual a 1 sobre A. La A que está en el numerador, pasa al denominador, y cambia el signo de su exponente. Ahora es A a la 1. Que no aparece, porque eso lo entiende. Para todo A que pertenece a R, menos el conjunto 0. Teoremas. Aquí vemos dos teoremas. Los dos primeros. Producto de bases iguales, con exponentes diferentes. Se inscribe la misma base, y se suman los exponentes. Es decir, se tiene a elevada a m más n. Para todo A que pertenece a R, y para todo mn, que pertenece al conjunto n. De los naturales. Luego tenemos a la m y a la n. Es decir, potencia de potencia. Es igual a A elevada, al producto de estos dos exponentes. m por n. Para todo A que pertenece a R, y para todo mn, que pertenece a n. Muy bien. Vamos a completar por acá. Observando. Estas grupidades. Aquí tenemos el cociente. A a la m sobre a a la m. n. Este es igual a A elevada a m menos n. Es decir, el cociente de dos bases iguales, o exponentes diferentes, se creen en la misma base, y se restan los exponentes. Para todo A que pertenece a R, menos el conjunto cero, y para todo m, con n que pertenece a n. De los naturales. Seguidamente tenemos el producto con exponente común. A por B a la m. Desdoblamos. A a la m por B a la m. Para todo A a B que pertenece a R, y para todo m que pertenece el conjunto de los números naturales. Seguidamente tenemos el cociente. Con exponente común. A sobre B elevada a m. También descomponemos por partes A a la m en el numerador, sobre B a la m en el denominador. Para todo A que pertenece a R, y para todo B que pertenece a R. A R también. Menos el conjunto cero, y para todo m que pertenece al conjunto de los números naturales. Estas son las propiedades con respecto a la potenciación. Pasemos ahora a la radicación. Observemos el gráfico. Dice raíz N de A igual a B. ¿Qué representa N? Es el índice. ¿Qué representa A? Es la cantidad subradical. O también se dice radicando. B en la raíz. Radicación. Dice, sea un número real A, y un número natural N, mayor que 1. B se llama raíz enésima de A. Y se denota de esta manera. B igual a raíz N de A. Solo si B a la n es igual a A. Bajo la condición de que si N es par, entonces A debe ser mayor que cero, y B también debe ser mayor que cero. Esas son las dos condiciones. Pero N tiene que ser un número par. Exponente fraccionario. Es una definición también. A elevado por el exponente M sobre N. Es una fracción, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta en este caso, se pasa bajo el símbolo de raíz. A a la m sobre N es igual a raíz N de A a la m. Observa. N, que es el denominador, pasa como índice de la raíz. Y M, que es el numerador, pasa como exponente del radical. También es igual a raíz N de A elevado a M. Entonces, esta M sale como exponente de todo el radical. Siendo M sobre N un elemento de Q. O sea, que pertenece al conjunto de los números racionales. N pertenece al conjunto de los naturales. Y por supuesto, tiene que ser diferente de 0. Teoremas. Tenemos ahí algunos teoremas que es fundamental para la aplicación de los ejercicios. El primero, raíz N de A por B. Es un producto. Lo descomponemos. Raíz N de A por raíz N de B. Raíz N de A sobre B. Es un cociente. Lo descomponemos. Igual a raíz N de A sobre raíz N de B. B pertenece al conjunto de números reales menos el conjunto 0. Tercero, raíz N de raíz M de A es igual al producto de los índices. Raíz N por M de A. Y finalmente tenemos aquí raíz M de X por raíz N de Y por raíz P de Z. Esto es igual a raíz M de X por raíz del producto de M por N de Y por raíz del producto de M por N por P de Z. O sea, se van multiplicando en forma de enlace o de cadena los índices de los radicales. ecuaciones exponenciales es aquella donde la incógnita se encuentra únicamente en el exponente. O sea, no se encuentra en la base sino en el exponente. Resetan acá dos teoremas. El primero, A a la X igual a la Y. Como las bases son iguales, entonces los exponentes tienen que ser también iguales. X igual a Y siendo A mayor que 0 y A tiene que ser diferente de 1. El segundo, A a la X igual a B a la X. Entonces los exponentes aquí también son iguales. Para que se cumpla esa igualdad entonces X debe ser igual a 0. Para todo A diferente de B hay B pertenece al conjunto de números reales menos el conjunto 0. Estas propiedades son de suma utilidad como le dije en antes. Y para cerrar este resumen teórico se tienen las ecuaciones trascendentes. Dice es aquella donde la incógnita se encuentra en la base y el exponente. Bien. O sea en ambas partes ¿no? En la base y en el exponente. Propiedad X a la X ahí está ¿no es cierto? En ambos base y exponente igual a Y a la Y. Entonces X va a ser igual a Y. Si es el producto de X por Y diferente de 0. Ojo aquí hay una excepción que es un medio elevado a un medio es igual a un cuarto elevado a un cuarto. Esa es una excepción a la regla. También se cumple que X elevado a la X a la X a la X igual a N entonces X va a ser igual a raíz de N siendo X diferente de 0. Si no importa la cadena que sigue de forma infinita el resultado siempre va a ser X igual a raíz de N. Muy bien. Ahora pasamos al bloque que dice trabajando en clase. Y aquí viene toda la aplicación de la teoría los conceptos las definiciones y sobre todo las propiedades para ser implementadas en los desarrollos de estos ejercicios. Empecemos entonces sin más con el número 1. Dice E igual a 16 elevado a 2 y a la menos 2 más 27 elevado a 3 y a la menos 1. En este caso los ejercicios de este tipo se empiezan a resolver en parejas de 2 en 2 y arriba hacia abajo hasta hallar el valor que nos piden en el ejercicio. Muy bien. Aquí hemos copiado tal como está y empezamos. 16 elevado tomando 2 a la menos 2 sería 1 sobre 2 al cuadrado más 27 tomamos otra vez esta parejita 3 a la menos 1 que va a ser igual a 1 sobre 3 un tercio. Seguimos. E es igual a 16 elevado a un cuarto porque 2 elevado al cuadrado es 4 más 27 elevado a un tercio. Esto va a ser igual pasando de exponente relacionario a radical raíz cuarta y 16 aplicación directa a la propiedad por si acaso más raíz cúbica de 27. Mira el denominador 4 pasa como índice de la raíz y el numerador 1 como exponente del radicando. Aquí también el 3 es el índice de la raíz y 1 pasa como exponente del radicando 27. Entonces calculamos raíz cuarta de 16 es 2 y raíz cúbica de 27 es 3. Entonces se representa la suma de 2 más 3 que nos da 5. Quiere hacer la respuesta. Ahora pasamos al número 2 que nos dice en el número 2 calcula R corchete 1 tercio al menos 3 más 2 quintos a la menos 2 más 4 sobre 3 a la menos 1 más 1 sobre 10 a la menos 1 cierra el corchete y todo elevado a 1 medio. Tú sabes por los años anteriores que también han visto este tema cuando se tiene una fracción de este tipo por ejemplo 2 quintos a la menos 2 se cambia de posición sus términos ¿sí o no? Y el exponente negativo pasa a ser positivo es una cosa inmediata y eso es lo que vamos a hacer R es igual corchete sería 3 al cubo más 5 medios al cuadrado más 23 cuartos más 10 cerramos corchete elevado a 1 medio seguimos R es igual corchete 3 al cubo 27 aquí sería 5 al cuadrado 25 2 al cuadrado 4 más 23 cuartos más 10 todo elevado a 1 medio entonces sumamos estos valores enteros 27 más 10 nos da 37 y tenemos esta suma de dos fracciones homogéneas como son homogéneas anotamos el denominador común y sumamos los numeradores 25 más 23 es 48 todo elevado a 1 medio seguimos igual a corchete 37 más 48 entre 4 es 12 elevado todo a 1 medio 37 más 12 es 49 elevado a 1 medio esto lo pasamos a a su juego de raíz sería igual a raíz de 49 entonces el valor de es igual a raíz de 49 que es 7 muy bien avanzamos con el número 4 está por aquí en el 4 y se calcula x en la ecuación 3 a la x más 3 elevado a x más 1 más 3 elevado a x más 2 igual a 3159 muy bien aquí explicamos también una de las propiedades hay que desdoblar cierto sería 3 a la x aquí descomponemos 3 a la x más 1 todavía lo estamos copiando tal como está el ejercicio más 3 a la x más 2 igual a 3159 ahora si empezamos a descomponerlo 3 a la x más 3 a la x por 3 sería 3 a la 1 más 3 más 3 a la x más por 3 al cuadrado porque aquí es 2 todo igual a 3159 tú observa 3 a la x y el primero 3 a la x y el segundo y 3 a la x y el tercero sacamos con un factor común 3 a la x que multiplica en este caso el primero a 1 el segundo queda 3 el tercero queda 3 al cuadrado cerramos paréntesis igual a 3159 si tú realices esta suma nos da 3 a la x por 13 3 al cuadrado 9 y más 4 13 igual a 3159 luego despejamos 3 a la x 13 que está multiplicando pasa dividiendo 3159 entre 13 nos da 243 entonces 3 a la x es igual a 243 pero lo que queremos es tener tener que cosa tener aquí de acuerdo a las ecuaciones que hemos establecido en la propiedad dos bases iguales para igualar los componentes entonces descomponemos 243 en factores descomponiendo resulta 5 factores 3 por lo tanto 3 a la x va a ser igual a 3 a la quinta si tú multiplicas 5 veces 3 obtenemos 243 aquí vemos que las bases son iguales 3 y 3 si las bases son iguales como tienen que ser los componentes también iguales entonces x va a ser igual a 5 muy bien creo que hasta aquí las cosas están claras pasamos al bloque de autoevaluación solo tomamos algunos ejercicios porque lo demás ya sea ustedes tienen que resolverlo por su cuenta en su cuaderno en su libro para presentarlo ya cuando se le analicen las clases y también cuando la edición pase a revisar los repetidos cuadernos entonces todo debe estar al día todo debe estar ordenado aquí solo presentamos el desarrollo de alguno de ellos empezando con el 1 dice a es igual a 27 elevado a 9 a la menos 2 a la menos 1 esta es una cadenita ¿no es cierto? ya ustedes saben que se empieza de arriba hacia abajo de forma descendente de 2 en 2 entonces tiene aquí copiando otra vez el ejercicio a igual a 27 elevado a 9 a la menos 2 a la menos 1 tomamos estos dos mira menos 1 solamente afecta a la base 2 el signo se mantiene el signo se mantiene entonces esto es igual a 27 elevado a 9 menos un medio 2 a la menos 1 pasa como un medio seguimos igual a 27 como el exponente de 9 es negativo lo tenemos que pasar a positivo sería 1 sobre 9 elevado a un medio pero 9 elevado a un medio es igual que la raíz de 9 ¿cierto? entonces queda establecido de esa manera ahora se tiene a igual a 27 raíz de 9 ¿cuánto es 3? entonces 27 elevado a un tercio pero un tercio que es un exponente fracionario lo vamos a pasar a la forma radical sería raíz cúbica de 27 y raíz cúbica de 27 es 3 porque 3 por 3 por 3 le da 27 entonces a es igual a 3 todo está o estriba en aplicar correctamente la propiedad y lo concepto el resto por la verdad llega a la respuesta correcta pasemos al número 3 calcula a igual a 2 al cubo y todo elevado a r menos paréntesis 2 elevado a 9 y este es un medio y todo elevado a r muy bien aquí se multiplican los exponentes de acuerdo también a la propiedad a es igual a 2 multiplicamos 3 por r elevado entonces a 3r menos aquí vamos a partes 2 elevado 9 elevado a un medio lo pasamos como símbolo de la raíz cierto entonces sería 2 elevado a raíz a raíz cuadrada de 9 todo elevado a r esto va a ser igual entonces a 2 elevado a 3r menos cuál es el valor de raíz de 9 3 3 por r 3r a menos 2 elevado a 3r si tienes 2 a la 3r menos 2 a la 3r ¿cuánto nos da? 0 entonces a es igual a 0 algo curioso pero es la realidad avancemos con el número 5 que es un poquito más extenso debe ser la católica San Marcos de repente bien dice si 25 a la x más 9 a la x es igual al producto de 2 por 15 a la x nos piden calcular a siendo a igual a x más 2 elevado al producto de x menos 1 por x más 3 muy bien empecemos pasando 15 a la x del segundo que está multiplicando pasa dividiendo al primer miembro y nos queda igual a 2 ahora este denominador común lo descomponemos sería 25 x entre 15x simplificamos quinta de 15 5 quinta de 15 3 tendríamos 5 5 tercios todo elevado a x que es el exponente común más hacemos lo mismo con el segundo 9 sobre 15 9 x sobre 15x simplificando tercio de 9 3 tercio de 15 5 si tiene 3 quintos a la x igual a 2 miren aquí simplemente ya no se procede de efectuar operación alguna solo hay que manejar porque no hay otra salida hay que manejar el razonamiento lógico nada más si aquí yo tengo 2 y no es factible seguir efectuando operación alguna aquí con estos sumandos entonces consideramos como 1 al primer sumando y como 1 también al segundo sumando para que se cumpla que 1 más 1 es igual a 2 si el primero es 1 y el segundo es 1 ¿qué significa? que 5x es igual a 3 a la x ¿sí o no? eso significa y llegamos otra vez a la propiedad cuando se tiene dos bases diferentes afectadas por el mismo exponente ese exponente va a ser igual a ¿cuánto? a 0 entonces aquí x va a ser igual a 0 si x es igual a 0 entonces reemplazamos este valor para determinar el resultado de a a es igual a x más 2 elevado a x menos 1 por x más 3 reemplazamos el 0 que sería 0 más 2 para 2 0 menos 1 menos 1 y aquí 0 más 3 es 3 y menos por más menos si tiene 2 a la menos 3 y aplicamos el concepto como tienes el exponente negativo lo pasamos a un valor positivo cambiar de posición ¿sí o no? entonces tendríamos a igual a 1 sobre 2 al cubo pero 2 al cubo es 8 resultado final a es igual a a 1 octavo ¿cuál es la alternativa correcta? aquí está la D la D seguimos el número 6 falta poquito ya dice se ve se ve coma x r que pertenece al conjunto de lo natural supongo porque falta la letra y se verifica que b elevado a b es igual a 9 elevado a r más 2 elevado a 10 menos 3 elevado a r y todo al cuadrado sobre 4 al cuadrado además 4 a la x por 2 al cuadrado menos 2 a la x más 1 es igual a 0 entonces se puede afirmar dice que nos presentan 5 alternativas se puede afirmar que x menos b es igual a 3 que x más b es igual a 3 que el valor absoluto de b es menor que el valor absoluto de x que x es menor que b y que el producto de x por b es igual a 2 entonces cualquiera de estas 5 alternativas es la respuesta con respecto al resultado obtenido para x y para b empecemos entonces aquí tenemos en lugar de 9 lo expresamos como potencia sería entonces b elevado a b igual a 3 al cuadrado y el 2 lo multiplicamos por r sería 3 elevado a 2 r más 2 elevado a 10 menos aquí también multiplicamos r por 2 menos 3 elevado a 2 r sobre aquí 2 a la cuarta lo expresamos en base 2 4 lo escribimos con potencia sería 2 al cuadrado el 2 lo multiplicamos por 4 tendríamos 2 elevado a 8 igual a cuánto vamos a ver aquí simplificando 3 elevado a 2 r menos 3 elevado a 2 r se va va a ser igual a 0 y nos queda 2 a la 10 elevado entre 2 elevado a 8 resultado 2 elevado a 10 menos 8 2 es decir 2 al cuadrado y se presenta la figura correcta b a la b es igual a 2 al cuadrado entonces b es igual a 2 porque se cumple dicha igualdad hemos hallado entonces el valor de b ahora vamos a ver la segunda situación esta que está aquí 4 a la x por 2 al cuadrado 2 a la x más 1 igual a 0 entonces a 4 a 4 le expresamos como potencia es decir 2 al cuadrado el exponente 2 multiplica x sería entonces 2 elevado a 2x por 2 al cuadrado menos 2 elevado a x más 1 pasa pasa al segundo miembro acá estaba restando bueno aparece un puntito pero es menos estaba restando pasa con signo positivo al segundo tendríamos en el segundo entonces 2 a la x más 1 aplicando la propiedad correspondiente acá tenemos un producto de bases iguales se equilibre la misma base que se suman los imponentes es decir 2x más 2 igual a 2 elevado a x más 1 y se presenta la figura que también es una propiedad de bases iguales si las bases son iguales entonces los imponentes también tienen que ser iguales para que se cumpla la igualdad es decir 2x más 2 es igual a x más 1 de donde x despejando es igual a menos 1 esta es que pasa restando por si acaso 2x menos x es x 2 positivo pasa restando más 1 menos 2 me da menos 1 entonces observando ahora las alternativas vamos probando con a con b con c y con d y también con e ¿con cuál de ellas cumple la la relación? con la d ¿verdad? x es menor que b ¿por qué? porque menos 1 es menor que 2 ¿correcto? entonces la respuesta es la alternativa d cantadita la respuesta y vamos a cerrar con el número 8 el 8 dice reduce a igual a raíz de x de raíz de x de raíz de x de raíz de x sobre x elevado a 15 sobre 16 más x elevado a raíz cuadrada de x al cubo sobre x a la x elevado a 3 medios muy bien aquí hay una propiedad que es lo siguiente a es igual a x se eleva 2 a la cuarta 2 a la cuarta ¿por qué? hay 4 4 términos ahí 4 factores x y se resta menos 1 ¿se resta ahí? 15 ¿no? 2 a la cuarta 16 menos 1 15 sobre 2 a la cuarta que multiplica a 2 menos 1 2 es esta base 2 menos 1 es 1 que multiplicado por 4 4 2 a la cuarta es 16 entonces el ejercicio queda establecido así x elevado a 15 sobre 16 sobre x elevado a 15 sobre 16 más ¿aquí qué hacemos? bueno queda como está ¿no es cierto? x elevado a raíz cuadrada de x al cubo sobre aquí si hay que trabajar ¿sí o no? x elevado a x elevado a 3 medios como el exponente es una fracción lo pasamos en forma de raíz al pasar en forma de raíz pasa así x elevado a raíz cúbica a raíz cuadrada de x al cubo ¿cierto? observa el denominador representa el índice de la raíz y el numerador 3 es el exponente del radicante así se introduce a su forma radical entonces aquí tenemos x elevado a 15 sobre 16 sobre x elevado a 15 sobre 16 más x elevado a raíz de x al cubo sobre x elevado a raíz de x al cubo esto va a ser igual aquí me da 1 1 1 más 1 es 2 entonces a es igual a 2 ¿qué alternativa? la b la b muy bien hasta aquí esta sesión de clase desarrollada con respecto al tema de potenciación espero de parte de ustedes que hayan sacado provecho de repente ha faltado resolver algunos ejercicios más pero el tiempo también es limitado en base a lo visto en base a lo que hemos presentado ustedes tienen que terminar de resolver los ejercicios de la parte de auto evaluación y la tarea sacan una copia de su cuaderno y lo mandan a mi whatsapp o si no copian los ejercicios de una hoja y también me lo envían para revisarlos y calificarlos ya cuando se normalizan las clases vamos a ver físicamente la revisión de sus libros de sus cuadernos y la dirección también va a hacer lo mismo sin otro particular les agradezco por su atención también a los padres a las madres y a las familias que están preocupándose por la pensación de parte de ustedes que también hay que reconocer que nosotros los docentes estamos haciendo un gran esfuerzo ¿no? porque muchas veces a veces o muchas veces se corta la internet tenemos algunos problemitas para las grabaciones reconocer también la dirección que está poniendo gran empeño gran esfuerzo para cumplir con este servicio que se le brinda a cada uno de ustedes y en sus casas también agradecemos a los padres porque también están apoyando el aprendizaje de sus hijos conmigo será hasta la próxima y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias